Creo que ya está por llegar. Tenemos visita. Ahí está, te dije, te dije. ¿Quién es? ¡Pase, pase! Me muere esa cinturita, se compró un rocote y la ciudad que se lo quita. ¡Oh! ¡Rod Contrero! ¡Rod Contrero, señores! ¡Está bien, está chido! ¡Eh, Trixi, luego 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 luego! ¡Hola, hola! ¡Hola! Mi querido Rodra. ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Cómo está? Eh, desde ahí se nota la educación, saludando a todos, el carnal, güey. ¡Va a ser un micro, hombre, por favor! Siempre la educación, ¿no? Siempre, carnal. La jefita es la que le dice a uno, no, salude a todos, a los que llegue, ¿verdad? Desde Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. La tierra del perico, hermano. Y del atún. Sí, del atún también, de... Siempre a tu lado. De un chorro de animales bien bonitos, se come delicioso, más de 40 millones en TikTok. ¿41? ¡Ah! ¡Humil de menos! Eh, no te le pases el lance. ¿Cómo llegas, o sea, en qué momento? O sea, ¿cómo fue? De pronto llegaste primero a 10, definitivo, y luego el salto fue más corto que llegar a los primeros 5 millones. Platícame, ¿cómo es la experiencia de juntar 40? Pues fue algo rápido, o sea, ahorita tengo 4 años, y sí se me hizo como... ¿Te ves más grande, carnal? No, 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 no. ¡Cállate y Dios! ¡Exacto! En el TikTok. Haciendo TikTok. Entonces, ajá, está haciendo en el resto, ya les he estado 4 años, entonces lo que me ayudó a mí mucho fue la pandemia, lamentablemente para muchos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso fue lo que... Empezaste a trabajar, o sea, cuando estábamos encerrados, ¿no paraste de hacer TikToks? No, no paraste. ¿Cómo era un día en la vida de rock? Literal, era como que yo subía 10 videos diarios. ¿10? ¿10? Pues está la razón del exorso. Y fueron pegando. Ajá, fueron pegando. Y normalmente son de bailes, o son también de sonidos. No, de bailes. Como que imitas el sonido. Ah, pues sí, también. También de repente. Era como eso de lead sin cantar. Ya, ya, ya. Entonces, ahorita es como más baile, y fue como que ya en las noches era como que me ponía a buscar, a buscar, a buscar, que iba a grabar el día siguiente. Ok. 10. ¿Cuántos hacías tú en tu época también de pandemia, andabas haciendo mucho? En pandemia sí, yo creo que subí unos 3 diarios. Yo también soy tiktoker, hermano, pero 10 diarios no las armabas. No, pero es que en serio es increíble. Yo también soy tiktoker, uno cada 3, 4 meses. Yo también. Cuando me acuerdo. O sea, cuando ves que tienes 41 millones, y luego, ¿desde qué países, por ejemplo, te escriben? Porque imagínate, o sea, los tienes regados por toda Latinoamérica, eres el número uno. Sí, ahorita era cuando yo me di cuenta que yo era rock, era como que yo iba a otro país, y yo decía, pues voy a estar bien a gusto, y alguien me va a conocer. Entonces, yo recuerdo que me fui a un país, y dije, pues nadie me va a conocer, Venezuela. Me fui a Venezuela, y era como que fui con mi mejor amiga, fui a una plaza sin decir nada, literalmente me tuvieron que sacar de esa plaza. ¿Qué peligro? Sí. Ajá, pero sin avisar, pues ahí yo me di cuenta, fui a Colombia, en una playa, llenamos la playa sin decir, pues que estábamos ahí. Ahí yo me di cuenta. ¿No puedes llenar la presa, hijo, por qué? No. Ah, sí, por favor. O sea, fuiste a Venezuela a tirar rollo, compadre. Bienvenido, Ross, bienvenido. ¿Te gusta el básquetbol, mi estimado? Pues no, chuten bueno, pero... No te preocupes, no te vamos a poner en la posición. ¿Te gustan los gochazos? No, no, sí se les ocurre, de hecho. Es invitado de lujo. Pecita me dijo que ya prohibido, pero lo que sí me gustaría es que nos enseñaras a bailar tu nuevo tren. Vale, yo estoy puesto. Venga, a ver, ¿cuál es la posición que debemos adoptar aquí y cómo está la otra? Mira, la cosa está fácil. A ver, ay, por favor. No es cosita fácil, dices. ¿Ok? Sí, bueno. Uno. A ver, el último fue del mismo lado, ¿no? Ok. Uno, uno, doble, doble. Uno, va. Las manos aquí. Estoy tres pies izquierdos yo. Ok, uno, dos, tres. Uno. De espalda. Hasta la... Ay, luego doble. Ah, ya. Va a ser, va a ser. Uno, uno, uno. A ver, a ver, Fer, a ver, Fer, a ver. Ay, yo. Eso. ¿Qué pasó, Fer? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Qué pases son, en serio? Vale, vamos a darle. Una, dos, tres. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Y luego es. Uno. Ah, pero si es el contoneo, ¿verdad? Ah. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la lima? ¿También? ¿Cómo puedo por las barcas? Como lombriz de aguapuerca, eh, venga. Va, otra vez, vamos a darle. Tres. Uno. Uno. Dos. Dos. Uno. ¿Qué lo hago? Ah, no, espérate, espérate. 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 ¿Cómo, morro? Te pasaste. No, no, no. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. No le hagas. Debe para acá. No, no puede. No puede. No puede. No puede. ¿De qué te operaron? ¿De qué te operaron? De la hija baja. ¿Viste que estaba más aplicado por el ejercicio? Pues me lastimé un poquito, digamos así. No soy yo eso, no soy... ¿De las hemorroides? No, eso tampoco. No sería el problema. Súbele, 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 por favor. Bueno, ya, ya. ¿Qué? No, ya, ya, ya. No, ya, ya, ya. устalo. voy a mostrar y lo van a suceder. A ver, a ver, a ver, a ver. Tíratelo completo. ¡No! ¡Eso es rápido! ¡No estoy bien! Y ya, estoy seguro que acá el señor puede con este, ¿eh? Dale. A ver, dale, dale. Pero vamos desde arriba. Bueno, aviéntate el último, aviéntate el último. Desde el principio. Uno, dos, uno. Otro. ¡Brinca! ¡Brinca! ¿Avientate todo? Dale, dale, dale. ¡Aviéntate todo! A ver, la neta sí también, para los que creen que nada más es estar en casa y estar grabando videos. Aquí, por ejemplo, parece rutina incluso de ejercicio. ¿Sí se requiere un desgaste de energía considerable para grabar TikTok? Pues, mira, yo es como ya hacerlo normal. O sea, ya es como, es mi trabajo. Claro, pero si terminas cansado. Después de 10 TikToks. Sí, sí, obviamente. Pero como les digo, no lo veo como un trabajo, lo veo algo como que me gusta hacer. Y disfrutar más que nada. ¡Qué bien! Es un tren nuevo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay un tren nuevo, Ira. ¿El Maya? No, no, ese ya es viejísimo, Ernestina. No, es muy viejo. No, pero si te pongo otras canciones, sacas uno para nosotros aquí, algo que... El tren de Adrián Marcelo presenta. Ándale, ándale, lo que se te ocurre. Yo soy puesto y... Carnal, tú eres el genio, en serio, usted. Usted es el que manda aquí nada más. Suelta algo, producción, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Sí, dame un paso, Roque. El camista. Lo que quieran, lo que quieran ustedes. Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Suelta algo. El tren de Adrián Marcelo, siéntelo, mime, siéntelo. Mira, así le vas saliendo, ¿no? Carnal, y es que la neta, no sé si te ha pasado que estás a las 12 de la medianoche, te vas a dormir y de pronto ves TikTok, 4 de la mañana. Sí, no, se te va el tiempo. TikTok es como que te consume el y te da el todo el día. Y aparte, también eres producto del trabajo. Sé que fuiste barman, también a una coctelería en Mazatlán. Sí, estaba trabajando en una marisquería. ¿Hace cuánto de eso, por ejemplo? Es que es mi historia, o sea, yo trabajaba en la marisquería, yo estudiaba, y yo dije, pues yo quiero ser alguien que me reconozcan. Quiero ser famoso. Ajá, quiero ser famoso. Y, pues, literal, pues mis papás no me podían pagar la escuela y apenitas me la pagaban. Y yo iba a la escuela por compromiso a ellos, pues. Literal, era bien matado de 10, diploma, escolta y todo. Claro. Pero yo decía, yo quiero ser alguien, yo quiero ser alguien que me reconozcan. Entonces, dejé literal todo. Me puse a trabajar, me compré un celular, recuerdo que era un iPhone 6, y empecé a esto de las redes sociales. Y era como le dije a mi papá, o sea, dejé todo, y mi papá me dijo, no, no, déjate cosas y que no sé qué. Y yo le dije, papá, por favor, déjeme hacerlo. Yo sé que confía en mí, yo sé que puedo. Y fue como que, lo primero que dije, cuando yo agarre mi primera campaña fuerte, le voy a comprar su casa. Y fue lo primero. Es que, bueno, para poner en contexto, campaña fuerte en TikTok, digo, ya lo que antes pasaba en televisión, ahora está pasando en TikTok. Esas campañas hasta millonarias o multimillonarias se han trasladado a esta plataforma porque ahí es donde llegas a las nuevas generaciones. Muchos jóvenes hoy nos están viendo por ti. En YouTube está gente que te está viendo y está sintonizando, Adrián Marcelo presenta exclusivamente por ti. Y también un roast. Sí, yo ahorita estoy en la música, me metí a la música porque saqué un roast. Saqué mi roast hace un año. Dije, pues, le fue muy bien, gracias a Dios. Vi el apoyo que tenía la música. Ahorita tengo seis meses preparándome en esto. Estoy tomando clases de canto, de baile, con los músicos. Saqué una canción, no sé si la han escuchado, se llama Meneo. Meneo. Ah, la de ahorita. Sí, sí, claro. Oye, Adrián, pero que cante, por favor. Ahorita, ahorita. Ahorita. Calmado, calmado. No me lo calientes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuídense también, de hecho, en lo que estás promocionando. Sí, sí, claro, claro. Este sencillo que traes. Sí, sí, dale. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Y te quedas un rato con los músicos? Me quedo con ustedes. Esa es. ¿Te parece que te pueden divertir en adierno? Sí, sí, claro.